¡Eh! ¡Pase chavales! ¡Pase chavales! ¡Estamos en Killing Floor! ¡Pase chavales! ¡Estamos en Killing Floor! Y hacía tiempo que no jugaba al juego y la verdad está bastante bien Y la verdad está bastante bien ¡Dios! ¡Ahí está! Estamos preparados, estamos en... En la zona de nieve Contra munición ¡No viene nadie! ¡No viene nadie! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ahí viene! ¡Me cago en Dios! ¡Headshot! ¡No! ¡No mueren! ¡Hortos! ¡Hostia! ¡Me cago en Dios! ¡Me jodas! ¡Ah! ¡Qué mierda lleve, tío! ¡Me toque los huevos! ¡Uff! 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 ¡Me mata! ¡Me mata! ¡No, no, no! ¡No me jodas! ¡No! ¡No! ¡Noooo! ¡No! ¡Mierda lleva la vida, me cago en Dios! ¡Me dejo correr! ¡Joder! ¡Vete a la mierda! ¡Bueno, hay una gorda! ¡Ah! ¡Me lo hace mierda! ¡No! ¡Oh, gorda mierda! ¡Le mal por culo! ¡Estamos bien! ¡No corre! Vale, hay que ir arriba Tenemos la... Sí, la... La tienda No se puede abrir, eh Open ¡Coño, abre! Ok, veis que la punta está de puta madre A mí me encanta la punta, chaval Es la puta caña Aquí está, aquí está ¡Ey! ¡Ey! ¡No se mueve el ratón! Ahora sí Mac Para el arma ¡Qué guapo, tío! La primera vez que lo pruebo Se va a cerrar la tienda ¡Vámonos! Ya lanza un arma Que queda solucionado Tiene unas balas Que está guapo No viene nadie No viene nadie No viene nadie Mierda, ya viene a interrumpir Me cago en la hostia ¡Qué! Viene a interrumpir Viene ahí ya Me cago en la hostia ¿Qué? 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 Pero no vienen los zombies ¿Por qué no vienen? ¿En serio? ¡No! ¡No venga! ¡Ja, ja, ja! La cabeza ¡Jolete! Puta Hostia ¿Qué es ese? Puto rastreator, tío ¡Otro más! Pero ¡Cama! No le he dado ¡Muere, muere! ¡Ah! ¡Muere! ¡Cabeza! 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 ¡Mierda! Hostia El metrallador es hijo puta Ya no tengo vida Me ha matado Hay uno en el suelo Hay este Hay otro ¡Pero! ¡Ah! Ese sapo de mierda No, me está dando otra vez Muere ¡Tú! ¡Vete a la mierda! Tú no me matas Me cago en tu madre Seis de vida ¡El rastreador! Me cago en la puta madre Que lo parió ¡Esta! Bueno Tengo cuatro de vida, chaval Quiero vivir ¡Oh! ¿Dónde está la tipa esta? Joder, ya Va No sé cuánto jugaré Es que ya Dos de vida, chaval Esto es Killing Floor Por si no lo sabéis Me gusta el apunte Es que es increíble Fijaros Lo que pasa es que los zombies No te dejan hacer nada ¿Dónde está la mensajera? Bueno, jugaré un par de mapas O si no No quiero Hacerlo muy Quiero hacerlo Llevaré Llevadero Hostia Esto que es un vida No, no es vida Munición Es aquí Sí Tengo un minuto Armadura Comprar Vale, me deja Ahí está ¡Eh! Bueno, estoy Estoy problema Guau, ¿cómo vale esto? ¡Oh! ¡Qué guapa, tío! Voy a probar esto Y luego corto Porque ya tengo que hacer una cosa Entonces no puedo seguir Mira, ya ¿Qué pasa? ¡Lo veo, compad! No viene ¿Qué hijos de puta, tío? Quiero probar el arma Y no viene Voy a morir Así que Ya probo el arma Y a tomar por culo Ahí está ¡Eh! No sé si Oísteis un ruido de fondo Pero bueno, es igual A ver, no es problema Grabar así Pero... Hostia No, no le he dado ¡Pero vamos! ¡Dale invisible, chaval! ¡Bah! Bueno, dejo Ejííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Gracias.